Doctor Ángel Román Gutiérrez, en representación de nuestro señor rector. Buenos días, doctor Ángel. Nos acompaña también el secretario académico de la universidad, el doctor Hans Hiram Pacheco García. Asimismo, le damos la bienvenida al coordinador de investigación y posgrado, al doctor Carlos Francisco Bautista Capetillo. Hola, muy buenos días a todos. Nos acompaña también el coordinador de vinculación de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, el doctor Luis Alejandro Aguilera Galaviz. Asimismo, se encuentra con nosotros el director de la Universidad Académica de Docencia Superior, el doctor Raúl Sosa Mendoza. Buenos días a todos. Nos acompaña también el director de la Unidad Académica de Psicología, el licenciado Jesús Manuel Correa Venegas. Se encuentra con nosotros la directora de la Unidad Académica de Matemáticas, la doctora Lorena Jiménez Sandoval. Asimismo, la directora de la Universidad Académica de Historia, la doctora Elizabeth Flores Olague. Hola, muy buenos días. Buenos días. Nos acompaña también la responsable de la maestría en Tecnologías Informáticas Educativas, la doctora Verónica Torres Cosío. Y también nuestra responsable de la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente, la doctora Norma Gutiérrez Hernández. Buenos días. Agradecemos asimismo la presencia de la doctora Oliva Solís Hernández en representación de la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, la presencia del doctor Alfonso Vázquez Sosa, director del Instituto Zacatecano de Cultura. Muy buenos días. Agradecemos también la presencia de la maestra María Tomasa Vadillo Almaraz, directora del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Buenos días. Agradecemos también la presencia de la doctora Rosalinda Gutiérrez Hernández, responsable del Cuerpo Académico Consolidado, Farmacología, Biomedicina Molecular. Buenos días a todas y a todos. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Eduardo Griseño Solís, responsable del Cuerpo Académico Consolidado, Matemática Educativa en la Profesionalización Docente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos. Buenas. Buenas tardes. Bueno, enseguida le damos la palabra a nuestra coordinadora general de este tercer Congreso Internacional en Educación y Desarrollo Profesional Docente, a la doctora Josefina Rodríguez González, para que nos dirija un mensaje. Pues muy buenos días a todos, a todas. Quiero agradecer esta mañana la presencia de todas las autoridades que nos acompañan a la inauguración de este tercer Congreso de Educación y Desarrollo Profesional Docente. Muchas gracias, señor rector, por estar con nosotros esta mañana sabemos del compromiso que esta administración tiene por impulsar y apoyar el desarrollo de actividades académicas como la que iniciamos esta mañana. Así mismo, también quiero agradecer al doctor Ángel Román, secretario general, el doctor Hans y Hiram, secretario académico, a la coordinación de vinculación de la universidad, que nos acompaña el doctor Luis Alejandro Aguilera, al doctor Carlos Francisco Bautista Capetillo, coordinador de investigación y posgrado. Agradecer también al doctor Alfonso Vázquez Sosa, director del Instituto Zacatecano de Cultura, la maestra María Tomasa Vadillo, del Instituto Nacional de Estadística, al director, obviamente, de nuestra unidad académica de docencia superior, doctor Sosa, muchas gracias por estar con nosotros. A nuestro responsable de la maestría, la doctora Norma Gutiérrez, la maestra también, la doctora Verónica Torres Cocío, de la maestría en tecnologías informáticas educativas. Así como a los directores de la unidad académica de historia, la licenciada Liz Flores Olague, al maestro Jesús Correa, de la unidad académica de psicología, y a la maestra Lorena Jiménez Sandoval, de la unidad académica de matemáticas. Finalmente, bueno, también está con nosotros la maestra María Tomasa Vadillo, del Instituto Nacional de Estadística, así como los líderes de los distintos cuerpos académicos. Todos ellos colaboraron con nosotros en este congreso, los cuerpos académicos de la universidad 184, 175, 243, 223, y bueno, de la Universidad Autónoma de Querétaro, el cuerpo académico número 55. Pues a todos y cada uno de ustedes han sido piezas claves para poder realizar este día la tercera edición del congreso. Quiero agradecerles todos, a todos y todas, muchas gracias por su presencia. Asimismo, bueno, este, también esta mañana nos acompañan los conferencistas magistrales, agradecer a los talleristas, ponentes, estudiantes, docentes e investigadores de México y del extranjero que están presentes en esta transmisión, ya sea a través de las redes sociales de la Maestría en Educación, del Congreso en Educación y Desarrollo Profesional Docente, y de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro. El tercer congreso de Educación y Desarrollo Profesional Docente marca una distinción con respecto a adiciones anteriores, ya que todas las actividades las estaremos realizando completamente en línea. Una alternativa que ha posibilitado continuar con las actividades académicas ante la necesidad de un aislamiento social por la actual pandemia del COVID-19 que se vive en todo el mundo. Sin duda, este escenario ha generado graves estragos en la sociedad, pero a su vez ha abierto nuevas posibilidades para reconfigurar y adaptar las prácticas educativas, acelerando la adopción de herramientas tecnológicas en distintos ámbitos. Pero algo muy importante, haciendo uso de ellas para la solución de problemas. Hoy en día, términos como educación 4.0 toma más fuerza. Lo teórico se hace tangible al considerar que los avances tecnológicos están cambiando las posibilidades de acceder a la educación exclusivamente desde un salón de clases en su espacio físico. Ahora, gracias a internet, software y aplicaciones, es posible que de manera ubicua y asíncrona podamos tomar una clase o asistir a un congreso desde la cafetería, la escuela, nuestra casa, el parque o inclusive la playa. En lo educativo, el binomio profesor-alumno ha evolucionado, como lo dice Escaño, a la triada profesor-máquina-alumno, haciendo necesario adaptar las pedagogías tradicionales a nuevas formas de enseñanza con la incorporación de recursos digitales e internet, hardware y software inteligentes, que no serán un mero apoyo en el aprendizaje, sino que se han convertido en agentes importantes en el proceso educativo. Al mismo tiempo, los docentes nos enfrentamos al reto de formar a una generación de jóvenes, niñas y niños nativos digitales que nacen y viven en un contexto tecnológico que forma parte de su vida cotidiana. Jóvenes hiperconectados que les es difícil concentrarse en una sola actividad, pero que son capaces de realizar varias tareas a la vez. Hablamos de cambios fundamentales de la forma de aprendizaje de los jóvenes, como la googleización de la memoria, donde la memoria pasa a ser transitiva, pero al mismo tiempo estamos viviendo una revolución creativa. Por otra parte, también hay que reconocer que el actual escenario de aislamiento social en el que nos encontramos ha hecho visibles y dejado al descubierto las condiciones de desigualdad y marginación a la que están expuestas miles de familias, niños y jóvenes del mundo que abandonaron la escuela por no tener acceso a internet o un dispositivo electrónico, mostrando la necesidad de generar políticas públicas y programas educativos incluyentes que atiendan a este sector de la población. De esta manera, las instituciones de educación superior tenemos el reto de adaptar los procesos académicos administrativos, sus planes de estudio, los métodos de enseñanza, aprendizaje, la formación de las y los docentes y contar con una infraestructura necesaria que nos permita formar a las y los alumnos con base en las demandas del mercado. de trabajo y el modelo social y tecnológico en el cual estamos insertos. Durante estos tres días del Congreso, bueno, se realizarán tres conferencias magistrales. Contamos con distinguidos investigadores en materia educativa de España, Colombia y Francia. Vamos a llevar a cabo seis talleres, se presentarán noventa y dos trabajos en los que están integrados ciento noventa autores y coautores y más de doscientos veinte asistentes. Tenemos trabajos del interior de México, de Puebla, Querétaro, Guerrero, San Luis Potosí, Aguascalientes, Toluca, Coahuila, Estado de Hidalgo, Nuevo León, Colima, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, el Estado de México y por supuesto de Zacatecas. Del extranjero contamos con personas que enviaron su trabajo de Colombia, Perú, Ecuador. Del extranjero, bueno, están presentes la Universidad de la Tecnología del Perú, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador. La Universidad César Vallejo de Perú, la Universidad Antoquia de Colombia, Medellín. De nuestra universidad, bueno, tenemos trabajos, obviamente, de nuestra unidad académica de esencia superior, tanto de la maestría en educación y desarrollo profesional docente, como las maestrías en tecnologías informáticas educativas, de las unidades académicas de psicología, nutrición, medicina humana, ciencias de la salud, unidad académica de artes, matemáticas y odontología. También, bueno, nos acompañan con trabajos de la Secretaría de Educación del Estado Zacatecas, del Centro de Actualización del Magisterio, de la Universidad Autónoma de Durango, este Campo Zacatecas, del Colegio de Bachilleres y a nivel nacional, bueno, nos acompañan personas del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, la Centenaria y Benemérito Escuela Normal del Estado de Querétaro, Universidad del Desarrollo Profesional Docente, Universidad Pedagógica Nacional, sede Toluca, sede Aguascalientes, Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad del Atlántico, Escuela Berta Von Blumer, Universidad para el Bienestar Benito Juárez, de Tláhuac, Facultad de Arquitectura, de la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Panamericana de Aguascalientes, la Universidad de Colima, la Benemérito y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, también tenemos trabajos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Guadalajara, Escuela de Educación Media Superior Huirárica, la Universidad Panamericana y la Escuela Normal Pablo Libas. Pues antes de concluir mi participación, quiero agradecer y hacer énfasis en el apoyo que el comité organizador tuvo en este proceso, a la doctora Irma Fabiola Castillo Ruiz, la doctora Beatriz Marisol García Sandoval, la doctora Hilda María Ortega Neri, también la doctora María del Refugio Magallanes Delgado y por supuesto la doctora Norma Gutiérrez Hernández, todas ellas piezas claves para que este congreso se lleve con éxito, así también reconocer el apoyo técnico y académico de Carla Yanet Castro Ulloa, María Magdalena Castro Alvarado, y bueno, este, entre estos participantes también que fueron claves en la organización, tenemos algunos de nuestros alumnos, de manera especial Alexis Ociel Vargas Orozco, quien fue el diseñador de toda la imagen del congreso, y José Alonso Garza Gutiérrez, quien estuvo en la gestión de los medios y página web. Pues no me queda más que agradecer a todos y a todas por la confianza que nos dan en participar en este evento, sean todos bienvenidos y bienvenidas en estos tres días, sin duda, serán de mucho aprendizaje y de aportaciones al campo educativo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Josefina Rodríguez González, quien es pues la coordinadora de este tercer congreso. Enseguida le pedimos a la doctora Norma Gutiérrez Hernández, quien es la responsable de nuestro programa, de nuestra maestría en educación y desarrollo profesional docente, que sea tan amable en dirigirnos su mensaje. Adelante. Gracias, doctora Marisol. Saludo con gusto a nuestras autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que nos honran con su presencia. Doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, rector. Doctor Ángel Román Gutiérrez, secretario general. Y doctor Carlos Francisco Bautista Capetillo, coordinador de investigación y posgrado. Muchas gracias por estar aquí. De igual forma, a las directoras y directores de las unidades académicas de docencia superior, psicología, matemáticas e historia, así como a la responsable de la maestría en tecnologías informáticas educativas y a las y los colegas de los cuerpos académicos que nos acompañan en la convocatoria de este congreso. Y a quienes presiden las instituciones externas, como la Universidad de Querétaro, el Instituto Zacatecano de Cultura y el INEGI. Este tercer congreso internacional de educación y desarrollo profesional docente es producto del trabajo y esfuerzo de seis profesoras de tiempo completo de nuestro posgrado. Representadas por la doctora Josefina Rodríguez González, quien tiene la coordinación general de este evento en su tercera emisión. E hizo y está haciendo un trabajo sobresaliente, por lo que públicamente testerno doctora José mi mayor reconocimiento. El cual estoy cierta que es compartido por la planta docente de la maestría, alumnado, ponentes, quienes asistirán a las mesas de trabajo, talleres y conferencias magistrales. Gracias por todo lo que has hecho y lo que vas a tutelar en los próximos días. También agradezco a las compañeras y compañeros docentes, particularmente de la unidad académica de docencia superior, por el valioso apoyo que nos brindarán en las moderaciones de las distintas mesas de trabajo y las presentaciones de los libros. Así como a quienes estarán a cargo de los talleres. Finalmente, mi mayor reconocimiento a la maestra Carla Janet Castro y a la licenciada Magna Castillo por todo su apoyo. En la maestría en educación y desarrollo profesional docente, conceptualizamos la educación como la formación integral de las personas. Haciendo eco lo más cerca posible a los lineamientos de la Agenda 2030, que desde el 2015 preside las principales plataformas y demandas educativas del mundo, compuesta por 17 objetivos y 169 metas. Atendiendo necesidades que permitan tener un mejor escenario para vivir y un orden social que dé cuenta de la unión, la empatía, la solidaridad, el esfuerzo, la responsabilidad, la ética y solvencia moral. El conocimiento, la armonía entre las personas frente a la erosión social que se erige en un rasgo distintivo de nuestro contexto local, nacional y mundial. Ante tanta inequidad entre los grupos sociales, promedios ínfimos de analfabetismo como el de nuestro país de 10.1 años, violencia en una multiplicidad de formas y expresiones, corrupción, abuso infantil, embarazos adolescentes, feminicidios, transgresión a los derechos humanos, muertes y un largo etcétera. Así, la educación integral no solo es parte de la formación educativa de las personas, sino que es una tarea de urgente atención. De manera general, una somera evaluación indicaría que no se ha aprobado esta materia, porque la actuación social ha dejado mucho que desear. No hay impactos del todo positivos, sino esfuerzos aislados que requieren una mayor injerencia de todas y todos, en virtud de que se le debe mucho al planeta y al ordenamiento social. Todo esto centralmente implica el acceso y una educación de calidad, entendida esta como la posibilidad de que la comunidad estudiantil adquiera los conocimientos necesarios para su formación y actuación social. De la mano de directrices didácticas y pedagogías oportunas, lo cual conlleva la profesionalización de los colectivos docentes para empoderarles con miras a una transformación social. Naturalmente, esto también requiere el compromiso de otras figuras que están o deben estar involucradas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, a saber, alumnado, autoridades educativas, padres y madres de familia, entre las centrales. En el contexto que nos define, es significativo señalar que la pandemia por COVID-19, que nos tiene en reclusión en la universidad desde marzo del 2020, ha trastocado en mayor o menor medida a la población. Nos ha marcado un alto en el camino, mostrándonos la premiante necesidad de ajustar otros derroteros como humanidad, como docentes, como estudiantes, como autoridades, como comunidad universitaria, partiendo de un presente, el presente que tenemos ahorita, en el que debemos de retomar lo que señala Morín, una ética, el género humano. En este sentido, la idea es contribuir con lo que tenemos, con nuestro capital cultural. Somos personas deudoras de nuestro contexto social, como dice Enrique Florescano. Así, el concepto que enarbolamos de educación y desarrollo profesional docente, tiene que ver con la formación integral de las personas, no tan solo con competencias cognitivas, sino con ejes transversales que sustentan las tres líneas de nuestro posgrado, mismas que definen este congreso, a saber, desarrollo educativo, sociedad contemporánea, cultura y comunicación. Termino con el planteamiento que expresó Delors en 1996 a la UNESCO, sobre la misión que tendría la formación educativa en el siglo XXI. Cito. Por último, aprender a hacer, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Fin de cita. Aprender a conocer, a hacer, a vivir en comunidad y a hacer, son tareas que todos los días debemos de llevar a cabo. Gracias. Muchas gracias, doctora Norma Gutiérrez Hernández, responsable de nuestra maestría en educación y desarrollo profesional docente. Enseguida le pedimos a nuestro director de la unidad académica de docencia superior, el doctor Raúl Sosa Mendoza, que nos haga favor de dirigirnos su mensaje. Gracias, doctora Marisol. Con gusto, saludo de inicio a las autoridades. Al doctor Rubén Ibarra Reyes, rector, bienvenido y gracias por la cercanía siempre mostrada con docencia superior. Al doctor Ángel Román Gutiérrez, secretario general y docente, además de la unidad académica de docencia superior. Gracias también por su constante apoyo y acompañamiento. Me da un gusto saludar al doctor Carlos Bautista Capetillo, coordinador de investigación y posgrado, que nos acompaña el día de hoy. Le doy la bienvenida al maestro Alfonso Vázquez Sosa, director del Instituto Zacatecano de Cultura, y a la maestra María Tomás Abadillo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Saludo a directoras, directores de la UAS y autoridades y representantes de las diferentes instituciones que nos acompañan. Gracias, doctora Norma Gutiérrez Hernández, responsable de la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente. Felicidades a usted y al colectivo docente de su programa. Este tercer congreso es una evidencia más del trabajo de calidad que realizan cotidianamente. Reconozco a la doctora Josefina Rodríguez González, representante del comité organizador. Y con el permiso de todos ustedes, les doy la bienvenida a todas y a todos los presentes al tercer congreso internacional de educación y desarrollo profesional docente, que en esta ocasión se realiza de forma virtual. En la actualidad para los posgrados, una de las metas es ingresar al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, conocido por muchos como PNPC. Pero lo trascendente no es ingresar al Padrón, ya que su ingreso, como cualquier reconocimiento que acredita la calidad de un programa educativo, debe de ser el resultado de la realización de una serie de actividades, el cumplimiento de indicadores y de trabajo. De mucho trabajo y, sobre todo, trabajo bien hecho. A la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente, en su breve tiempo de existencia, con tres generaciones de estudiantes y con un colectivo de docentes inquieto y orientado al trabajo y a la propuesta, se le reconoce porque logró recientemente ingresar al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. He tenido la oportunidad, en los últimos meses, de ser testigo de que el reconocimiento a la maestría se obtuvo por trabajo, por mucho trabajo y, sobre todo, trabajo bien hecho. En ocasiones, no tenemos las facilidades de conocer lo que sucede dentro de los programas educativos, a los que no pertenecemos o no tenemos un acceso inmediato. Pero los programas educativos que hacen las cosas bien, abren ciertas ventanas que permiten asomarse y conocerlas. Ventanas como la vinculación social y el trabajo común de interacción con pares y con otras instituciones. El Congreso Internacional de Educación y Desarrollo Profesional Docente, hoy, ya en su tercera edición, es una de esas ventanas que permiten interactuar a estudiantes y docentes de la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente con estudiantes, con pares académicos, programas educativos y organizaciones externas. Externas en esta ocasión, con paréntesis, porque por tres días compartiremos un mismo espacio, ahora de forma virtual, pero nos permitirá conocernos, reconocernos y nutrirnos unos a otros. Para el colectivo de docentes y estudiantes de la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente, hoy debe de comenzar una fiesta a la que fueron invitados todas y todos los interesados en conocer y discutir sobre tópicos relacionados al desarrollo educativo, a la sociedad contemporánea y sobre cultura y comunicación. Este año, pues vamos a extrañar darnos la mano y escucharnos en persona. Se va a extrañar la callejoneada, la plática con café en los pasillos, pero hoy, aunque parece todavía un poco lejos, ya podemos ver la luz al final del túnel. Ojalá que esta sacudida que hemos vivido en los últimos meses nos permita que no olvidemos lo efímero de nuestra existencia y lo vulnerables que somos todos. Hoy, ante el regreso a las aulas, tenemos la oportunidad de compartir virtualmente, en este congreso que hoy comienza, un espacio que nos permite interactuar, pero sobre todo analizar y aportar soluciones y mejoras a nuestra sociedad. Las universitarias y universitarios queremos regresar físicamente a las aulas. Es una necesidad que desde el trabajo presencial la UAS permita a sus estudiantes formarse íntegramente, como lo comentaba la doctora Norma, prioridad de esta maestría. Y les permita socializar con sus pares, que la UAS permanezca siendo el lugar donde se gestan los sueños de un gran número de jóvenes, pero mejor aún, que genere posibilidades para que se puedan cumplir. Estoy convencido que en este congreso hoy tenemos una oportunidad donde todos podremos aportar y comenzar a hacer la diferencia. Muchas gracias y éxito en los trabajos del Tercer Congreso Internacional de Educación y Desarrollo Profesional Docente. Muchas gracias, doctor Raúl Sosa Mendoza, quien es nuestro director de la Unidad Académica de Docencia Superior. Se encuentra el doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes. No, no lo veo aquí en él. Ah, sí, aquí estoy, aquí estoy. Ah, muy bien, doctor. Muy buen día. Pues le cedo la palabra a nuestro señor rector, el doctor Rubén Ibarra Reyes, Rubén de Jesús Ibarra Reyes, quien será tan amable en dirigirnos sus palabras para dar comienzo para inaugurar este evento. Adelante, doctor, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Buenos días a todos. Es un verdadero placer saludar a este panel virtual y, por supuesto, a todos los acompañantes, a todos los participantes de este importante evento académico que se da en nuestra universidad y, por supuesto, por conducto de Josefina, saludo a todo el comité organizador. Conozco el trabajo de los compañeros, sé de su gran calidad, de su aporte a la ciencia y, por supuesto, sé muy bien de las capacidades que tienen todos para poder organizar este importante evento académico. Saludo a todos y por economía del tiempo. Por supuesto, me permito adherirme a la presentación que se hizo hace un momento. Sin embargo, me parece que es un momento importante para reflexionar sobre la educación, sobre la formación docente y sobre las capacidades que tienen nuestras universidades públicas para enfrentar este problema social, esta pandemia, sí, sanitaria, pero también, por supuesto, social y económica que deja el COVID, que está dejando el COVID y que en la etapa post-COVID seguramente padeceremos en muy buena medida, sobre todas las universidades públicas, porque el regreso a las actividades normales, que efectivamente comparto plenamente la reflexión que hace Raúl, es necesaria ya, necesitamos que el proceso de socialización tan importante en la formación de nuestros estudiantes se pueda llevar a cabo, se pueda seguir llevando a cabo de manera un poco más ordinaria. Claro, la sociedad ya no será la misma, la educación ya no será la misma, sin embargo, sí necesitamos acercarnos lo más posible a que la formación integral de los jóvenes, de nuestros estudiantes y también, por qué no decirlo, de nuestros profesores se siga dando y se dé de una mejor manera. Así que, felicidades a todos, qué bueno que tengamos esta oportunidad. Yo también, efectivamente, comparto plenamente que no es lo mismo de esta manera virtual, pero también hay que ver el lado positivo, la forma virtual de trabajar, este mecanismo virtual de trabajar, nos permite también llegar a más espacios. Y, por supuesto, una lógica de inclusión nos permite que más compañeros académicos, estudiantes, profesores puedan sumarse, aprender y ayudarnos a aprender con la discusión sobre todos estos fenómenos que se discutirán en este congreso. Más de 100 participantes es sumamente importante, las imponencias es sumamente importante y más de 200 participantes ya registrados es un número muy importante. Por eso, reitero mi felicitación a todos, al comité organizador, a las autoridades que facilitaron este proceso y, por supuesto, les recuerdo que en esta administración impulsaremos de manera decidida toda actividad que desemboque en la formación integral de nuestros estudiantes y también, por supuesto, en la formación constante, permanente de nuestro personal docente. Reitero el saludo, el agradecimiento por el esfuerzo y la felicitación por tenernos aquí ya a punto de arrancar este importante evento académico y, bueno, les pido que simbólicamente también nos pongamos de pie para hacer la inauguración y siendo las nueve con cuarenta y cinco minutos de este jueves veintisiete de mayo del año veinte veintiuno, declaro formalmente inaugurados los trabajos de este tercer congreso internacional de educación y desarrollo profesional docente a celebrarse el veintisiete, veintiocho y veintinueve de mayo del veinte veintiuno en esta modalidad virtual, convencido de que los resultados son los que todos esperamos, una interacción cierre a distancia, pero también positiva entre todos los participantes y sobre todo refrendar los valores más importantes de nuestra universidad, los valores más importantes que son los mismos que los de nuestra sociedad. Saludo con muchísimo gusto y doy la bienvenida a todos los participantes y que no se les olvide en esta universidad, en la UAS, somos UAS, somos arte, somos ciencia y somos desarrollo cultural. Muchísimas gracias. Bueno, pues damos un aplauso hacia a la distancia. Muchas gracias, señor rector, doctor Rubén, muchas gracias por su palabra, sobre todo por su presencia, entendiendo pues que siempre hay mucho trabajo por realizar. Agradecemos igualmente la valiosa presencia de cada uno y una de las personas que estuvieron acompañándonos en este presidium. Agradecemos su tiempo también, entendemos también las ocupaciones que siempre pues están al día. Muchas gracias a nuestros directores y directoras que nos acompañaron. Muchas gracias al doctor Alfonso, muchas gracias. Maestra Tomasa, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, sin más, pues despedimos este momento para dar comienzo a nuestra primera conferencista, a nuestra primera conferencia, perdón, magistral. Muchas gracias. Bueno, pues antes de darle la palabra a quien el día de hoy inicia, pues inicia con broche de oro estos trabajos, estas presentaciones, me voy a permitir leer una breve semblanza de quien será nuestro conferencista magistral. El doctor Jason Arcadio Meneses Copete, oriundo del municipio de Condoto, departamento del Chocó, Colombia. Maestro investigador obligado. Actualmente trabaja como lector en la Universidad de Perpignón, vía Domitia. También se ha desempeñado como docente de cátedra en la Universidad de Antoquia, Fundación Cinde, y en la Institución Universitaria Tecnológico de Antoquia. Vinculado a diversos grupos de investigación, Asociación Colombiana de Investigadores e Investigadores. Afro, así afro, colectivo ampliado de estudios afrodiaspóricos. Cada afro, grupo de investigación en educación y diversidad internacional, EDI, de la Universidad de Antoquia. Es miembro del grupo de investigación y de estudios sobre los y las negros y negras de América Latina, Grenal, de la Universidad de Perpignón, y miembro del grupo de investigación y estudios sobre América Latina, Grelat, de la Universidad Félix Opoet Boanyin. Es licenciado en lenguas modernas en la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. Especialista en enseñanzas de inglés. Magister en educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. Y doctor en estudios ibéricos y latinoamericanos de la Universidad de Perpignón, en Francia. Sus áreas de interés, las niñeces de Goré, étnico-racialidad, violencias y resiliencia, epistemologías afrodiaspóricas, representación africanía y formación de maestros y maestras, etno, educación y estudios afrocolombianos, lenguas extranjeras y la dimensión intercultural, políticas educativas, gestión y cultura escolar, currículum, práctica y modelos pedagógicos. Les cedo la palabra a la doctora Norma Gutiérrez Hernández para que nos haga favor de presentar a nuestro conferencista magistral. Adelante, doctora, por favor. Gracias, doctora Marisol. De igual forma, en tanto que esta primera conferencia magistral va a ser impartida por dos personas, le voy a permitir dar una semblanza de la doctora, de la maestra Elba Rocío Sánchez Bejarano, que se encuentra también en esta sesión. Ella nació en Río Sucio, Chocó, terminó sus estudios secundarios en Keivó de la normal femenina Manuel Cañizales como maestra normalista. Es licenciada en educación con especialización en ciencias sociales y económicas, regresada de la Universidad del Atlántico. Es maestra en educación por la Universidad Sesún de México y actualmente labora como docente de básica secundaria en la institución educativa agrícola La Unión en el corregimiento de Belén, de Bajirá, Chocó. En su experiencia como docente, ha tenido la oportunidad de aportar al mejoramiento de la calidad educativa de su departamento y del municipio desde la construcción y puesta en marcha de algunos proyectos, entre los cuales se mencionan los siguientes. Sensibilización sobre las diferencias étnicas y culturales en el corregimiento de Belén, de Bajirá. Participación en la construcción del modelo pedagógico etnoeducativo emancipador champalanca pedagógica del Bajo Atrato. Participación como docente estrella de ciencias sociales del departamento en el proyecto Aulas sin Fronteras del Ministerio de Educación Nacional y la Unión de Colegios Internacionales, UNCOLI, y el Encuentro Regional de Personeros y Contralores Estudiantiles del Bajo Atrato. Es un gusto contar con su presencia, doctor Jason y maestra Elba Rocío. Les escuchamos con su tema Niñeces, Pedagogía y Resiliencias Interseccionales en Contextos de Desobligamiento en el Departamento del Chocó, Colombia. Gracias. Bueno, muy buenos días allí en México. Pues infinitamente agradecido con esta oportunidad que nos brindan de abrir un congreso de este talante. Entonces, felicitar a las personas que han organizado, particularmente, bueno, a la doctora Norma Gutiérrez Hernández, con quien he estado, digamos, interactuando de forma más fluida. Pues aquí veo a la doctora Marisol García, entre otros. Muchísimas gracias al equipo por esta oportunidad. Y la presentación que vamos a tener con la maestra Elba Rocío Sánchez, pues tiene que ver con los resultados de una investigación, de mi investigación doctoral, precisamente, realizada en este contexto del Bajo Atrato Chocuano, en Colombia. La hemos titulado Niñeces, Pedagogías y Resiliencias Interseccionales en el Contexto de Desobligamiento en el Departamento del Chocó, Colombia. En principio, entonces, nuestra presentación pues versará sobre cuatro elementos. Uno es el contexto, ¿cierto?, de esta idea de las niñeces y la pluralización de esta categoría. Luego abordaremos el tema del desobligamiento y sus diferentes dimensiones, las implicaciones de esta categoría. Para posteriormente situar el tema de las resiliencias interseccionales, cómo las comprendemos en marco de esta investigación. Y la maestra Elba finalizará, digamos, evidenciando esas pedagogías y cómo desde la escuela se teje esos procesos de resiliencia. Pues, en principio, digamos, es una apuesta ética también como investigador. Nosotros sistematizamos, pero también debo agradecer a la maestra Elba también que haya aceptado participar para contar de viva voz esa experiencia. Nosotros sistematizamos como investigadores la experiencia, pero son ellas y ellos que están ahí en el día a día, en la cotidianidad, pues, tejiendo en la escuela. Entonces, cuando emprendemos, digamos, esta búsqueda en la investigación, pues, que se titulaba El río sigue siendo el río, niñeces y resiliencias interseccionales, es un desobligamiento en el departamento del Chocó. Pues, la primera categoría que, digamos, que tengo que abordar es la categoría de la niñez, ¿no? Que, en principio, es cómo se nos ha enseñado, cómo se nos ha instituido. Sin embargo, pues, esta investigación lo que me lleva es a una reflexión frente a lo que implica ser niño, niño, niña, en diferentes contextos. Entonces, pues, vamos a encontrar, digamos, que hay una hegemonía también en el relato de lo que tiene que ver con la idea del niño. El imaginario construido frente al niño, la niña, pues, obedece, digamos, a un marco hegemónico que no permite reconocer las diversas formas de ser niño, niña en el mundo. Y uno podría situar en las Américas. Entonces, marcadas por estos diferentes procesos históricos, ¿no? De lo que, de alguna manera, han nombrado instructores como el necrocapitalismo que se instala en la modernidad, que tienen que ver con esos procesos de colonización, de colonización, de tratas, pero también en la emergencia de los estados-naciones, entonces, se heredan estos mismos discursos que han vaciado de humanidad a estos sujetos racializados, particularmente, a los cuales me voy a referir. Entonces, estamos hablando de niños y niñas, de Gore, una categoría también que introduzco para hablar de esos niños y niñas de la diáspora africana, particularmente, niños de las plantaciones y niños de la invención de América, porque a través de estas categorías y esas formas, cómo se nombra, digamos, a partir del maldudo descubrimiento, ¿cierto? Las Américas, el Caribe, y particularmente Colombia, pues ahí se instala un imaginario de lo que son esas sociedades, se instalan unos imaginarios en torno a cómo, o quiénes hacen parte realmente de esas sociedades y a estos otros, entonces, se les sitúa en un lugar que yo llamo el círculo infernal. Este círculo infernal, aún en el marco del multiculturalismo, pues tiene que ver con que, pese a los reconocimientos que los estados modernos, estados actuales, hacen de las diversidades étnicas en los países, pues estos niños y niñas, pues siguen situados en los rincones de la pobreza, la miseria, y sobre todo en los imaginarios, digamos, o en las, lo que tiene que ver con el acceso a la cultura y esos elementos básicos, como la educación, pues sigue siendo limitado en gran medida para estas poblaciones. En el marco del sistema educativo, por ejemplo, las representaciones que encontramos sobre estos niños en los manuales escolares, por ejemplo, pues no responden, digamos, a toda la dimensión histórica y a todas las subjetividades de estos niños y niñas. Y adicionalmente encontramos, ¿cierto?, que hay una violencia simbólica que se instala, por ejemplo, desde el mismo color piel que enseñamos en la escuela. En esas medidas, encontramos que se configura desde la institucionalidad misma un círculo que promueve unas violencias simbólicas hacia esos niños y niñas de los cuales, pues, vamos, estamos ya hablando. Otro de los elementos que, digamos, que comporta esta presentación, pues tiene que ver con los desobligamientos. Los imaginarios que se crean en torno a la nación generan o reproducen ciertos fenómenos de violencias en diversos territorios. Los territorios llamados marginados o marginales, las periferias, los famosos territorios donde el Estado supuestamente no puede llegar, allí están, por supuesto, las necesidades básicas insatisfechas, pero allí también están las condiciones para lo que llamamos el caldo de cultivo para que las otras violencias armadas se reproduzcan. Y aquí entramos con una categoría que propone a Chilmen Bay y es esta de la necropolítica, ¿no? Donde el militar, la fuerza armada, es la presencia, digamos, fundamental o central, la más visible de la institucionalidad del Estado, ¿no? Y, por supuesto, cómo esto pues da origen a unos imaginarios, a unas prácticas, unas formas de relaciones que están mediadas por estos casos, grupos, fuerzas públicas, pero también es el caldo de cultivo para la inmersión, ¿cierto? O el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales que, como pueden evidenciar en las cifras, pues no me voy a detener porque el tema es un poco de tiempo, ¿no? Y dar la posibilidad de que la colega pueda abordar sobre las pedagogías. ¿Cómo en esos territorios se configuran, por un lado, unas formas de revictimización que comprenden, por un lado, el reclutamiento y, de otro lado, reciente incluso, recientemente unos bombardeos a estos campos donde el Estado descubre que hay niños, pero aparentemente estos niños que son mayoritariamente afros, son indígenas, son campesinos empobrecidos, pues, aunque el Estado sabe de esta información, se han dado las denuncias, el Estado decide bombardear recientemente incluso. Pero es todo este imaginario que se ha configurado en torno a estas poblaciones. Pues, esas vidas no importan realmente. Si uno lo mira en términos estadísticos, pues, desde el vientre ya estos niños y niñas pues están luchando por la vida. Allí en esos territorios también están las tasas más altas de morbilidad infantil o materno-infantil. Las dimensiones de la violencia que han decaído ya a lo que llama a Nueva York a la infraviolencia, marcan cómo, pues, por un lado, se les inspira, se les lleva a este mundo de las armas como única posibilidad de salir adelante, pero luego, en estos marcos, pues, cómo estos jóvenes ingresan muy temprano, incluso aprovechando ciertas posibilidades que lamentablemente generan posibilidades, entre comillas, a la guerra, aumentándose la edad, se vinculan a los ejércitos, supuestamente en búsqueda de condiciones de vida distintas, pero, pues, terminan encontrando allí que esos ejércitos, esa fuerza pública, pues, tiene también vínculos con el interés de violencia que viven de parte de otros grupos, ¿no? Evidentemente, pues, toda esta violencia impacta la escuela. Los niños, desde muy temprana edad, aquí, como vemos en la imagen, pues, son formados para, ¿cierto?, una alerta de algún atentado, pero también para el manejo o desplazarse en el territorio, porque los patios, en algunos casos, de ciertas escuelas, pues, están sembrados con minas antipersonales, y, entonces, vemos cómo los sueños de las niñas y las niñas son los imaginarios que se construyen, que construyen los niños frente a la escuela, pues, terminan siendo otros muy distintos a los que en las zonas urbanas en gran medida reconocemos, ¿no?, lo que de alguna manera también les empuja a, o les obliga a salir de los territorios con su familia o a tomar cierto distanciamiento con la escuela, precisamente. otra de las facetas del desobligamiento, pues, es el despojo, la desterritorialización que viven estas familias, por supuesto, allí están los niños y niñas que llegan a las periferias de las ciudades a vivir, pues, otro círculo de violencia, ¿no?, llegan a las periferias, allí donde están, por supuesto, las condiciones, digamos, más difíciles, y en estas zonas, lamentablemente, también se generan, digamos, están los grupos armados, los grupos que, del tráfico de drogas, aparece este elemento de las fronteras invisibles en los territorios que, pues, dificulta la movilidad, pero es también la posibilidad de imaginar, digamos, otros entornos y establecer relaciones distintas en este nuevo lugar, ¿no? El reconocimiento que se le da a las víctimas también por parte de las instituciones, pues, pasan por unos imaginarios totalmente, digamos, deshumanizantes a veces de las personas que sufren estas violencias, ¿no? Entonces, si no se presentan como sucios, sin zapatos, con camisas rasgadas, pues, entonces, no se les reconoce como víctimas, entonces, también hay una estigmatización, una revictimización de esta población y, por supuesto, generalmente en la zona urbana no hay ese acceso a la cultura propia, la posibilidad de acceder a la educación también es bastante limitada en la medida en que no responden, entre comillas, a ciertas normas que se establecen desde las instituciones educativas, ¿no? Hay que portar el uniforme de esta manera, hay que llegar muy limpio, hay que, los útiles escolares, hay que comprar eso, hay que comprar lo otro, pero las condiciones de vida de estas poblaciones no son tenidas en cuenta. Y, para terminar, digamos, como con esta parte, pues, en el marco de los acuerdos de paz firmados recientemente con las FARC, el Estado colombiano y las FARC, en 2016, pues, las narrativas, las experiencias de los niños tienen mayor participación, esas voces no son reconocidas en los acuerdos de paz y todos los procesos que derivan las políticas implementadas, las limitadas políticas implementadas para la construcción de la paz en el Estado colombiano, pues, no dan lugar, digamos, a esas narrativas, lo que implica que hay una, digamos, una barrera nueva que se establece en el marco de lo que ya se llama de la psicología metarepresentación o la intelectualización, precisamente, de la experiencia vivida, para de ahí derivar, pues, en procesos de construcción de resiliencia. Entonces, para ir concluyendo ya parte de mi presentación y dar paso a mi colega, los traumas, desde esta investigación los comprendemos, sí, como algo circular, ¿cierto? Hay también una intersección de diferentes fenómenos que evidentemente mi experiencia que aparece en la presentación no han sido atendidas, no son atendidas frecuentemente del Estado, salvo, como vamos a verlo más adelante, la participación de la escuela. Entonces, son múltiples violencias que estos niños y niñas viven en sí. El caso de Miguel, pues, después de la masacre lamentable hecho, la masacre de Bojayá en el 2002, tiempo después, Miguel se tira en la pista de un aeropuerto para ser aplastado, ¿sí? Un niño de 14 años como aparece en la pantalla. Bien, si los traumas son diversos, plurales, pues, eso implica que las resiliencias pues no sean, digamos, no se den a partir solo de un trauma, sino que esta construcción o esta reconstrucción de ese tejido en la persona pues sea a partir de diferentes elementos, de diferentes agencias. Por un lado, ese tejido es de la identidad y las corrientes de afectos que aparecen, bueno, en lo que podríamos nombrar la muntufamilia, como le nombro, porque en estos contextos en el departamento del Chocó todavía pervive esa práctica la relación con la naturaleza, la relación con los espíritus también de los ancestros como parte de la familia que están allí, que están vivos, que se están mostrando el camino y también está esa construcción de territorialidad de la tierra. De otro lado, entonces, aparecen, digamos, aquí como epicentro las pedagogías de las resiliencias interseccionales que implican pues todos estos elementos que vengo mencionando, además, una deconstrucción y reconstrucción del currículo escolar y la democratización de la escuela, ya mi colega Elba nos va a mostrar cómo se vive esto, y finalmente, entonces, eso nos implica la transgresión de unos imaginarios y unas, los imaginarios y la representación de la experiencia de vida, ¿no? transgresión en el sentido de todos estos imaginarios que se han situado, todos estos discursos, estas prácticas y formas de relacionarnos con ciertas poblaciones, pues, en la escuela tienen que ser problematizadas de alguna manera para permitir una reconstrucción desde estas ideas, digamos, que propongo del tejido, ¿no? y esas corrientes de afecto, porque la base de una pedagogía de las resiliencias interseccionales son esas corrientes de afecto precisamente cuando cada niño, cada niña tiene un lugar en la escuela. De esta manera, entonces, doy paso a mi colega Elba. Muchísimas gracias por su atención. Buen día para todos y todas. Encantada de estar en este espacio de reflexión pedagógica. Felicitaciones a los organizadores de este tercer congreso de educación. Jason lo acaba de escribir muy bien. Hemos tenido situaciones desfavorables. Nuestros niños, niñas y jóvenes han vivido situaciones traumáticas por las que han pasado de pronto sin mayores oportunidades. es ahí como desde la escuela se busca contrarrestar estos efectos negativos que todas estas situaciones adversas han causado en ellos. Y se hace un trabajo pedagógico, un trabajo de aula buscando construir resiliencia a partir de proyectos pedagógicos, a partir de ese intercambio pedagógico y cultural con instituciones y estudiantes de otros contextos para que nuestros niños, niñas y jóvenes miren que hay otras realidades, que hay otras posibilidades. en ese sentido hemos venido desarrollando, hemos venido trabajando en una serie de acciones para que ellos vayan mirando esa realidad que los domina y sean artífices de su propio desarrollo, para que ellos miren con acierto, para que miren con confianza ese futuro que les espera. en ese sentido hemos trabajado un gran proyecto que es el modelo etnoeducativo emancipador champalanca pedagógica, este es un modelo etnoeducativo propio del bajo atrato construido bajo el oficio de una entidad de base, una entidad etnico territorial de base que se llama ASCOVA. Mediante este modelo pedagógico se busca fortalecer la educación propia, que el estudiante aprenda de lo propio lógicamente sin descontextualizarlo de todo lo que tiene que ver con el mundo globalizado y cambiante. En ese contexto entonces vinculamos a la escuela la palabra, el saber de los maestros tradicionales a los que nosotros llamamos los sabedores. Entonces se realizan charlas con los sabedores o ellos vienen a la escuela o vamos con los estudiantes al espacio donde ellos se viven. Se hacen salidas pedagógicas, se les muestra a los estudiantes la manera propia de realizar ciertas prácticas porque hemos tenido la dificultad en nuestras instituciones que los estudiantes muchas veces conocen más de lo foráneo, conocen más de los demás que de lo propio y esto genera en ellos falta de sentido de pertenencia. Algunas acciones aquí las pueden observar, se viene fortaleciendo lo que es toda esa gastronomía que hace parte de nuestro acervo cultural, se realizan, se recoge toda esa espiritualidad, esa cosmovisión, se busca que los estudiantes la valoren, que no les dé pena asumir con amor las prácticas propias de su etnia, en este caso estamos hablando de la etnia afrodescendiente, pues también acá convive la etnia mestiza, que es la que comúnmente conocemos como chilapos, y es una mezcla entre cordobeses e indígenas. Entonces se busca ese fortalecimiento de esa educación propia para que el estudiante se sienta bien con la cultura que está representando. Otro de los proyectos en los que hemos venido trabajando y que ha generado que nació a partir de una problemática limítrofe que se vivía entre Antioquia y Chocó por la pertenencia del territorio de Belén de Bajirá es la sensibilización sobre las diferencias étnicas y culturales en Belén de Bajirá. Había muchos rosas. Esto ha mejorado sustancialmente a partir de la puesta en marcha de este proyecto. ¿Cómo entender esa diversidad étnica y cultural? Entonces se han hecho muchas actividades que tienen que ver con mensajes que le envían los estudiantes de una etnia a otras salidas con muchos integrantes de diferentes etnias para que ellos vayan asumiendo las otras etnias que viven en el territorio las valoren y las reconozcan como que también hacen parte del territorio. Otra de las actividades o de las acciones que hemos venido desarrollando tiene que ver con la inclusión de estos estudiantes en las actividades que tienen que ver con la vida comunitaria. Estamos buscando a través de los encuentros de personeros, de controladores estudiantiles, de jóvenes que hacen parte del gobierno escolar de las diferentes instituciones, potenciar en ellos esa autonomía, una autonomía entendida como cooperación, como participación, con el objetivo que ellos se sientan ciudadanos responsables, asuman actitudes positivas, actitudes de reflexión y mejoren esa participación porque una de las cosas que se evidenció en los diagnósticos que hicimos es que a los jóvenes, a los niños, no les gusta participar en las actividades comunitarias. A través de este proyecto se busca que ellos y ha mejorado mucho la participación, el empoderamiento de las decisiones que tienen que ver no solamente con ellos sino con toda la comunidad. En este marco de inclusión, en esta búsqueda de inclusión, bueno, ahí podemos observar algunas de las imágenes que hemos registrado a lo largo de casi diez años, sino más, de encuentros entre jóvenes, con los docentes, con sabedores de la comunidad, en la búsqueda del apropiamiento de toda esta legislación comunitaria, en la búsqueda de apropiamiento de las decisiones, de la participación comunitaria. Y también hemos venido desarrollando una serie de intercambios pedagógicos, de intercambios culturales, con instituciones, docentes y estudiantes de otras áreas geográficas de Colombia, con el objetivo de que nuestros niños, niñas y jóvenes exploren otras realidades. Miren que hay otras posibilidades que no es el chocó, el área en el que estamos, no es el único espacio que ellos tienen para convivir, para mirar, para explorar, sino que hay otros contextos de los cuales ellos pueden aprender y ponerlos en práctica en nuestro territorio. Aquí estamos mirando imágenes de algunos encuentros que hemos realizado con instituciones que hacen parte de la Uncoli, la Unión de Colegios Internacionales, Particularmente en esta fotografía vemos jóvenes con estudiantes de la montaña de un colegio de Bogotá, aquí realizan ellos, les toca asistir a clases con estudiantes, se realizan salidas, conviven porque las visitas se hacen como en un estado de apadrinamiento, ellos conviven en las casas de estos jóvenes y de igual forma también han venido jóvenes de Bogotá, de estas instituciones a compartir con nuestros estudiantes, esto les da la posibilidad a nuestros estudiantes de aprender de otras culturas, de mostrar su propia cultura, de valorar lo foráneo y también de valorar lo propio y de poner en práctica lo que ellos consideran que puede mejorar sus propias prácticas. Aquí concluyo con esta diapositiva donde estamos viendo algunos de mis estudiantes, algunos padres de familia de otras instituciones con esta frase, se vale soñar, se vale soñar porque hay mundo de posibilidades a pesar de las situaciones adversas que hayan tenido, que hayamos tenido. Esta es una frase que he abanderado a lo largo de todo el trabajo con los estudiantes, de todo el trabajo con padres de familia y con la comunidad en general, se vale soñar. muchísimas gracias por esta valiosa aportación, doctor Jason Arcadio, maestra Elba Rocío Sánchez, en este momento vamos a abrir una ronda de preguntas, inquietudes, comentarios sobre lo que nos han compartido, si alguien de estas sesiones te gusta participar, puede abrir su micrófono, podemos hacer aportaciones de tres, si tuviéramos más, para que nuestro ponente y nuestra ponente pudieran respondernos, igual también le pediría a la doctora Josefina, si hay alguna pregunta que esté en el chat, recuerden que tenemos un público virtual también por nuestros canales de Facebook, pues poder compartirla, entonces, tienen la palabra, si hubiera alguna pregunta. bueno, pues si me permiten, mientras alguien empieza, yo quisiera, bueno, desde luego, reconocer, doctor Jason, maestra Elba, qué trabajo tan interesante, que siempre he pensado que quienes nos dedicamos a la educación tenemos mucho trabajo por hacer y tenemos un gran compromiso y creo que ese compromiso parte de la transformación de la vida de nuestro alumnado en cualquier etapa de su vida y creo que este trabajo que ustedes están haciendo ayudarles a que se vuelvan a ver a sí mismos, a sí mismas, es un reto que me encantó, o sea, digo, cómo volver en un en un contexto adverso desde luego muy complicado que lo tenemos en todo el mundo pero bueno localizado en esta área de trabajo donde ustedes han estado desarrollando este proyecto un contexto totalmente adverso y entonces buscar que este alumnado se vuelva a ver a sí mismo de otra manera y entonces pueda soñar como dice maestra Elba, pueda soñar con un cambio, conozca otros contextos, conozca que su realidad se puede transformar y me parece sumamente interesante esta lucha tan clara y tan frontal contra la exclusión una exclusión que nos acompaña a todos los países y que forma parte de un sistema entonces me ponen a pensar y digo cómo transformar un sistema cultural en ese estado de cosas que desafortunadamente es tan común en el mundo este asunto de la exclusión mi pregunta además de agradecerles tan interesante conferencia sería cuáles han sido los retos más difíciles con los que se han enfrentado para lograr este cambio en esta mirada en esta mentalidad de este alumnado entiendo que deben de ser muchos porque se evidencia en lo que nos están compartiendo pero me gustaría alguna narración respecto de alguno de los retos que les han puesto a veces al decir bueno vale la pena desde luego lo vale la pena pero cuál es con lo que más complicado en qué situación más complicada se han visto para trabajar con este alumnado en estas condiciones muchas gracias vale Marisol contesto Jason sí muchos retos de verdad que muchísimos porque creo que la mayoría conoce la situación en general del departamento del Chocó el bajo atrato no es la excepción uno de los principales retos ha sido el factor económico el factor económico porque echar a andar estos proyectos requiere recursos y recursos económicos la movilización hacia por ejemplo cuando hacemos los intercambios pedagógicos el solo hecho de movilizarse por ejemplo a Bogotá son casi 14 15 horas de desplazamiento continuo sin contar los obstáculos que podamos encontrar en el camino entonces eso requiere el apoyo decidido y férreo de la institución de las instituciones que de una u otra forma tienen que ver con el con el desarrollo pedagógico entonces esa ha sido una de las principales barreras que hemos tenido la otra de pronto la falta de confianza en los proyectos que se han presentado yo he tenido ese obstáculo he tenido ese reto a vencer y se ha vencido la falta de confianza porque por ejemplo presentar un proyecto para movilizar 80 estudiantes 100 estudiantes de un contexto a otro entonces lo primero que dicen alto eso creo que va a ser imposible pero entonces ahí he actuado con bastante constancia y he dicho si se puede y hemos echado mano de diferentes espacios para poder hacer de esto una realidad eso han sido pues como los más los retos más significativos porque se han presentado muchos que han ido siendo se han ido se han ido tratando de organizar en la marcha ¿sí? por ejemplo en la en el desarrollo del modelo champalanca muchísimos retos porque champalanca es un modelo pedagógico ¿sí? entonces para implementar el modelo pedagógico se requiere una se ha requerido una serie de de elementos de articulaciones con las entidades ennicoterritoriales con el departamento la nación el municipio y esa serie de de materiales didácticos que nosotros le llamamos la mochila pedagógica porque es que es algo propio entonces para implementar algo propio lógicamente que nos toca resignificar un poco el currículo de las instituciones educativas ahí se van dando las cosas ahí se van venciendo esos retos bueno aquí hay dos cosas y esa es la importancia de que la maestra Elba esté acompañándome porque es la mirada cierto de quien está allí in situ y también la mirada de alguna manera de ador cierto con la posibilidad de conversar con con la maestra Elba pues entonces ve digamos de otra manera también ciertos asuntos yo sumaría como un elemento que es complejo es complicado como me decía en alguna entrevista la maestra porque las paredes tienen oídos y es la presencia de los grupos armados todavía está ahí en el territorio está en el territorio y algo que no pues que no no resaltamos pero la historia misma la institución es una historia de resiliencia porque toda toda la institución fue desplazada de un territorio ahí salieron maestros salió comunidad salieron todos y en el casco urbano de Río Sucio se reconstruye la escuela infraestructura el tema del profesorado los profesores compadres y madres de familia pues salen a buscar a los niños a hacer los censos entonces es toda una experiencia institucional de resiliencia los sectores están allí esa es una limitante enorme todavía hablar abiertamente de los asuntos pues también genera inconvenientes ¿no? entonces se encuentran estrategias como distintas a través de un lenguaje también para lograr como superar las limitantes pues otro es pues digamos que no hay el acompañamiento significativo digamos significativamente hablando del Ministerio de la Educación Nacional hay ciertos proyectos incluso como decía el barita de Champalanca que han sido apoyados pero aún sigue siendo limitado también ese apoyo porque el tema de la memoria cuesta bueno no es solo en Colombia en términos generales cuesta porque eso desacomoda ¿no? la pedagogía ya no es la misma no puede ser igual a como antes ¿sí? y en ese mismo sentido creo que hay otro elemento importante para resaltar y es el tema de la formación del maestro y la maestra porque a nosotros nos forman como maestros y como maestras para entre comillas una normalidad ¿sí? entonces cuando aparece la cultura cuando aparece el lenguaje cuando aparece la memoria de la violencia cuando aparecen los traumas cuando aparece todo eso entonces ya no sabemos cómo hacer y a veces por esa información esa formación de base no tenemos términos generales ¿no? no tenemos la apertura para acoger digamos esas diferentes dinámicas que se requieren para una escuela bajo digamos estas características ¿no? entonces eso conlleva que claro las apuestas pues siguen siendo desde la la periferia ¿no? son un grupo de maestros pero no el 100% de los maestros que esté comprometido con esta transformación ¿no? Muchísimas gracias hacemos otra vez la pregunta en este grupo si hubiera alguna otra pregunta o comentario que desearan externar tenemos el tiempo suficiente ¿perdó? por acá hay unas preguntas en el chat bien vamos a darle lectura quería primero ver si había alguien en el uso de la voz pero pasamos con esto una pregunta es ¿cómo realizan los intercambios entre las diferentes culturas? ¿cuál es el resultado que valoran en la escuela con los alumnos? si gustan vamos dándole respuesta para que no se nos junten con la pregunta adelante vale ¿cómo? ¿vas a hablar Jason? como ya lo manifesté cuando tenía el uso de la palabra estos intercambios se realizan con instituciones que de una u otra forma vienen vinculadas a la nuestra me refiero en este caso a la institución educativa la Unión de Bajirá nosotros venimos en un proyecto con el Ministerio de Educación y la Uncoli que se llama Aulas Sin Fronteras entonces se ha aprovechado se ha aprovechado esta interacción con estas instituciones para permitir para dar la posibilidad de que nuestros niños realicen estos intercambios entonces escogemos puede ser una temática que va relacionada el año antepasado por ejemplo escogimos el Bicentenario era el Bicentenario de la Independencia entonces durante todo el año estuvimos trabajando con los estudiantes en el conocimiento de todos los pormenores acerca del Bicentenario y de esos espacios que fueron fundamentales en la en la lucha de la independencia ya a final de año entonces con algunos compañeros docentes que trabajan en Bogotá hicimos el acercamiento ellos hablaron con los padres de familia las directivas del colegio para que muy agradecida porque apoyaron férreamente esto este intercambio y se pudo hacer los padres de familia aportan un poco la institución la unión de Bajira donde yo laboro también aporta su tanto y bueno se realizan los intercambios con una programación ya organizada ellos como les dije al mismo tiempo de compartir experiencias pedagógicas con las diferentes las diferentes temáticas también realizan este intercambio cultural pues a veces llevan representaciones culturales propias de su etnia de su de su contexto sociocultural y y los jóvenes de las instituciones a las que visitamos también les enseñan a ellos sobre su cultura esto ha traído una ganancia muy significativa para nuestras instituciones vemos estudiantes más comprometidos con su desempeño académico estudiantes que ya miran el futuro con más acierto con más optimismo con más confianza estudiantes que se sienten contentos a pesar de las dificultades eso hemos observado en nuestros estudiantes lo mismo que a través del desarrollo de Champalanca vemos estudiantes que asumen sin pena porque yo de pronto he repetido muchas veces el asunto de la pena es que a nuestros estudiantes les daba pena decir soy negro por todo el tema de invisibilización por todo pues lo que conocemos ¿sí? entonces para nosotros es una ganancia ver que nuestros jóvenes se sienten orgullosos de tener su pelo afro de expresar sus manifestaciones las manifestaciones culturales propias de nuestra ennia gracias adelante adicionar algo respecto al tema porque pasan del contexto de la periferia ubicamos el Chocó límites con Panamá la costa pacífica pasan de ciertas condiciones también de entornos ¿no? del río Atrato a pues la capital de la república y pues son colegios digamos de clase media alta entonces no sé si podrías adicionar algún asunto al respecto porque es también el contraste y lo que implica también para los estudiantes que están allí en la capital ¿no? Sí 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 Jason lo está diciendo el contraste es bastante es impactante empezando por el clima salimos de nuestra zona de confort que es un clima cálido a un clima bastante frío las condiciones socioeconómicas totalmente diferentes porque pues nuestros estudiantes son estudiantes pobres que viven en condiciones bastante desfavorables viven contentos con todos con todo esto que hacemos con todos los aportes que hacemos a a a su vida pero pero está ese limitante o sea ellos llegan a Bogotá y en primer lugar ven un espacio físico muy diferente al que están acostumbrados carreteras bien organizadas edificios sitios muy bonitos y las instituciones educativas totalmente diferentes instituciones educativas que tienen todas las garantías para garantizar el logro escolar diría yo y pues nuestras instituciones no es que estén lo mejor dotadas nos hacen falta muchas cosas pero pues tenemos lo principal y es esas ganas de salir adelante son maestros empoderados maestros con ganas de de sacar adelante a nuestros estudiantes de mostrarles otras otros horizontes ¿sí? por eso yo terminé la presentación con esa frase se vale soñar y por eso nuestro proyecto el que les estoy hablando con el cual hemos logrado todos estos intercambios se llama Aulas Sin Fronteras porque estamos convencidos que a pesar de las diferencias económicas lo más importante aquí es lo que pasa dentro del aula entre el profesor y el estudiante muy bien muchas gracias vamos a terminar con el chat para dar la palabra a alguien que ya lo pidió en la sala virtual la siguiente aportación de Irma Maciel son tres preguntas voy a leerlas ¿cuánto tiempo tienen llevando a cabo estos proyectos pedagógicos? ¿qué respuestas han tenido los jóvenes? ¿qué dificultades han presentado? les felicito excelente labor es algo fundamental para mejorar la calidad integral del niño o joven adelante perfecto perfecto pues creo que con la intervención anterior doy parte de respuesta a esta pregunta llevamos aproximadamente empezamos a hacer los pininos aproximadamente 2006 2007 bueno desde el 2003 que yo empiezo a trabajar acá en el bajo atrato en mi territorio ya surge esa inquietud por por buscar alternativas para ir contrarrestando toda esta situación adversa que encontré en estos estudiantes y que Jason acaba de de describir muy bien entonces se empiezan a hacer primero estos acercamientos con los padres de familia en las comunidades reuniones empecé a trabajar primero como educadora familiar un programa de bienestar familiar alterna al mismo tiempo que trabajamos como docente entonces ya empiezo a evidenciar esta falta esta necesidad perdón esta necesidad de abordar además del tema educativo también el tema social entonces a partir de ahí empieza ya esta intervención social afectiva pedagógica con la comunidad educativa educativa padres estudiantes compañeros docentes y pues muchas dificultades muchas dificultades se han tenido ya hablé de algunas de ellas algunos el escepticismo de algunos cuando de pronto visualizan los proyectos también de algunos padres de familia porque no es fácil soltar a los hijos porque los padres de familia y las comunidades nuestras familias han venido inmersos en una en un círculo de de violencia de desplazamiento de reclutamiento forzoso entonces no creen no creen a veces en estas iniciativas en estos proyectos les generan desconfianza porque a eso es que se han visto abocados durante muchos muchos años entonces es fácil de comprender porque le decía en ocasiones pasadas a Jason cuando yo estudié en otro departamento diferente al Chocó en el Atlántico y tocó ausentarme por muchos años y le decía cuando me fui del departamento del Chocó se puede decir que es un paraíso un paraíso donde vivíamos felices donde no había sitio prohibido para visitar para ir no había obstáculos para que las personas llegaran sembraran esto totalmente cambió y esto volvió desconfiados a nuestras personas a nuestros padres de familia a nuestra comunidad y eso lo han inculcado ellos a sus hijos entonces han sido muchas dificultades económicas sociales de orden público y gubernamentales gracias gracias maestra doctor jason continuó o quería hacer alguna aportación un aporte respecto a esas desconfianzas no porque en un territorio de violencia y en el marco también de los acuerdos de paz y por fuera los acuerdos de paz también se da el hecho de que convivan en la misma institución víctimas y victimarios entonces por eso digo que aquí la escuela se quiebra esa pedagogía la normalidad se quiebra en la medida en que pues aquí tienen que aparecer otros elementos para poder poner a conversar y poder construir conocimiento con personas que han estado en esos dos rincones como esto evoca necesariamente una reconstrucción también de los lazos de la memoria de lo que nos ha sucedido y digamos que esto impone una dimensión totalmente distinta a la escuela en términos del conocimiento para que esta pedagogía de la paz o esta pedagogía del amor también porque no esta pedagogía de cierto de esa conciencia histórica como que permita tejer nuevos lazos entonces lo que la escuela el rol digamos yo encuentro así como entre comillas como estando allí como siendo chocuano pero también como como un poco tomando distancia creo que lo que lo que hace la escuela es una reconstrucción totalmente digamos de la sociedad del tejido social realmente ¿sí? porque implica tantos actores tantas violencias tantos sufrimientos y cómo pueden desmoronarse muchísimas cosas y no sólo decir como que se generen revanches de ese lado sino en cómo se tramita precisamente la experiencia para que no genere el revanchismo por ejemplo muy bien gracias tenemos un comentario de la actora oliva solís de la universidad autónoma de querétaro dice así una felicitación a los conferencistas es muy ilustrativo el trabajo que están haciendo pero al mismo tiempo muy complejo y emocionalmente nos destruja al conocer las condiciones en que muchos niños y niñas tienen que vivir aprender y seguir adelante felicidades por este aporte y por todo el trabajo que están haciendo luego Andrea Ornás tiene la siguiente pregunta tienen artículos relacionados con el tema publicados en internet vale sí bueno pues hay algunos artículos bueno no tanto como artículos pero sí videos hay hay algún algún tipo de información que les puede servir por si quieren ampliar información sobre estos proyectos como vamos a estar en estos tres días intercambiando reflexiones entonces ya compartiré los enlaces sí muchas gracias de hecho si si gusta también por medio del correo electrónico la doctora Josefina tiene la base de todo a las personas asistentes ponentes y también ahí sería enriquecedor por si no compartimos el mismo chat gracias perfecto no también quería decir porque bueno por un lado pues también está la digamos como registro la tesis doctoral está en esta red de academia aparece en dos artículos algunos en francés y bueno hay otros que van a salir muy pronto pero esperemos que eso pueda servir también para reconocer profundamente la experiencia pero en términos generales la 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 tesis como tal digamos allí se consolidan algunas de esas experiencias precisamente se sistematizan mejor pero aquí la protagonista realmente selva y todo el equipo de trabajo que se ha construido en esa institución pues muchas gracias va a ser un gusto leerles y verles en esos videos que que nos compartan hay otra pregunta más en el chat que de Jessica Cordero que dice las TIC han favorecido en el desarrollo de estos proyectos como y en caso contrario las TIC han entorpecido los proyectos vale sí por supuesto que las TIC han favorecido estos proyectos pues a través de las TIC hemos tenido la oportunidad de de organizar en primer lugar nuestros nuestros trabajos los resultados de ellos de presentarlos en contextos en contextos comunitarios donde es difícil la conexión por ejemplo a internet hemos tenido la posibilidad de grabar de llevarles las presentaciones si la ha entorpecido desde el punto de vista que por las condiciones socioeconómicas que tenemos hay y geográficas porque no podemos desconocer el tema geográfico aquí hay sitios que hacen parte de las instituciones educativas cuando hablo de instituciones educativas me refiero yo trabajo en la sede principal pero mi institución educativa por ejemplo tiene 14 sedes el casco de el casco geográfico de Belén de Bajirá y de Río Sucio Chocó porque Belén de Bajirá es un corregimiento de Río Sucio tiene zonas de difícil acceso donde no llega la televisión donde no llega el internet entonces nos valemos de las grabaciones nos valemos de los computadores llevamos los computadores para hacer las presentaciones sentamos a las personas ahí detrás del computador y entonces a través de ellos pueden ver las diferentes los diferentes proyectos las diferentes presentaciones que en su momento queremos mostrar entonces de cierta forma se ha entorpecido más que todo como el acceso a ellas el acceso a las herramientas tecnológicas el acceso al internet en estos momentos por ejemplo tenemos la gran problemática de que prácticamente todo se está haciendo virtual entonces nos estamos valiendo de guías de aprendizajes para poder seguir en el proceso educativo entonces más que todo es como los limitantes que hemos tenido en cuanto a la última parte de la pregunta que dice que se han entorpecido los proyectos gracias maestra usted quiere comentar algo doctor Jason para darle la palabra a alguien que la está pidiendo en la sala no demos la palabra está muy bien muchas gracias gracias adelante nuestro alumno René Martínez gracias buenos días a todas y todos pues un placer estar en este congreso y escuchar esta esta conferencia magistral por parte del doctor Jason y la maestra Elba pues es muy ahora sí que es muy interesante observar la realidad y que también están viviendo ya que yo creo que también no es no es no es diferente que en México pero sí creo que impacta ver todas estas imágenes y a mí lo que me llamó la atención este al respecto es que que si ustedes consideran que si es posible con este tipo de proyectos y lo digo en ese sentido de disminuir la desigualdad social este en la actualidad con con esta situación que está trabajando con la resiliencia con 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 esta dinámica han visto esa al menos algo de reducción en las desigualdades sociales este a mí la la pregunta que me generó porque principalmente creo que es algo con lo que diariamente estamos es lo que diariamente estamos viviendo en nuestras sociedades creo que no nada más en México ni en Colombia sino en todo el mundo y y me llamó mucho la atención saber su punto de vista sobre sobre esta situación si es posible si ustedes están viendo esa reducción o no este gracias vale yo puedo decir que sí porque todos estos proyectos lo que buscan es la inclusión que los estudiantes tengan si no igual al menos oportunidad para para estar en igualdad de condiciones que con otros estudiantes para estar para acceder a ciertos beneficios que les han sido negados por por muchos años ¿sí? entonces yo pienso que sí que se ha visto por ejemplo voy a narrarles aquí rapidito un proyecto en el que hemos venido trabajando desde el año pasado en agosto este proyecto nuestro colegio el perfil de nuestra institución es agropecuaria se forman estudiantes ellos salen aquí con una técnica en producción agropecuaria como bachilleres agropecuarios entonces con un colegio de Bogotá el año pasado y con toda esta correndilla de la pandemia y que significó para nosotros buscar otras alternativas entonces dijimos vamos a organizar un proyecto entre los estudiantes de décimo de acá del colegio de la unión con los estudiantes de décimo este colegio de Bogotá y ellos desde su parte social porque este colegio es en calendario B es decir que ellos empiezan el año escolar a mediados de año y lo terminan a mediados de año pues y nosotros tenemos calendario antes estamos en enero y terminamos en noviembre ¿sí? entonces con todas estas diferencias empezamos ese proyecto y nuestros jóvenes pues ellos están organizados en subequipos y cada uno tiene escogió o una especie por ejemplo el cerdo las gallinas los pollos otros escogieron un producto la guayaba o el plátano el plátano es el puerta que acá se produce y se exporta plátano entonces escogieron un producto y cada equipo está conformado por estudiantes de Bogotá y estudiantes de Belén de Bajirá acá en el Chocó entonces los estudiantes de Bogotá aportan sus experiencias desde más que todo desde lo científico y los nuestros aportan su experiencia desde lo empírico lo que ellos conocen porque es que ellos son los que saben sembrar ellos son los que saben criar entonces están buscando mancomunadamente mejorar de pronto una producción están buscando mejorar la especie criar gallinas con mejor con carnes orgánicas bueno entonces miren que nuestros estudiantes están teniendo la posibilidad de estar en igualdad de condiciones con los estudiantes de Bogotá ya nuestros jóvenes este año están en 11 ya ahorita están en su proceso de socialización de su proyecto para culminar con la presentación de ellos a través de este proyecto ellos tienen ahorita la posibilidad de acceder a unas becas que ofrece una universidad de España también tienen la posibilidad de recibir clases por compañeros docentes de este colegio de Bogotá que es la montaña de clases de emprendimiento entonces miren que de cierta forma se va cerrando un poco no completamente pero se van cerrando esas brechas abismales que existen entre unos contextos y otros yo agregaría porque las brechas de las que hablamos en América Latina pues resultan ser realmente abismos no son brechas son abismos realmente bueno cerrar con ese tipo de proyectos pues siendo realistas no esas brechas no se cierran yo creo que él va a descrito digamos muy bien digamos el tipo de posibilidades que permite este tipo de proyectos lo que sí puedo saltar es cómo cómo estos proyectos llevan aún fundamentalmente pensando en el contexto del distrito armado entonces un tema de autorreparación ¿no? recuperar ese tejido pues interno en la persona en el estudiante en la estudiante pero también el tejido social en esos términos ¿no? de reparación psicológica de afectiva cultural identitaria que permite elevar la conciencia yo creo que una de las ganancias digamos de estos proyectos o sea cuando ya digamos al encontrarme ¿cierto? con los estudiantes entonces uno ve que se eleva la conciencia los estudiantes están hablando con propiedad de sí mismos están hablando con propiedad de lo que les está sucedido pero con propiedad también frente a lo que quieren ser que eso es uno digamos de estos elementos centrales cuando hablamos de resiliencia ¿sí? digamos ese pensamiento hacia el futuro esa idea del futuro que han incubado de una manera yo creo que no el abismo que hay ¿cierto? de frente a las desigualdades pero sí hay una enorme ganancia en términos autorreparativos y de elevar la conciencia muchas gracias tenemos un último espacio para poder cerrar esta primera conferencia magistral y tomarnos un receso para trasladarnos a las mesas de trabajo que iniciamos a las once y media si hubiera alguna otra inquietud me lo pueden hacer saber mientras tanto yo les comento que las redes sociales tienen muchas felicitaciones y también les adelanto que su conferencia va a ser editada por la doctora Josefina seguramente la semana que entra ya está en el canal de YouTube de la maestría con gusto les compartimos el enlace también a el doctor Jason la maestra Elba para que la compartan con quien gusten yo estoy muy emocionada muy contenta por escucharles me sumo a las felicitaciones de la doctora Marisol de la doctora Oliva y seguramente de todas las personas que les hemos estado escuchando están haciendo un trabajo loable en todo sentido están incidiendo en esos abismos por completo y eso es muy gratificante porque habemos más personas en el planeta que andamos en esta línea aunque a veces nos rebasen las situaciones pero como decía Teresa de Calcuta aunque sea un grano de arena en el inmenso desierto podemos ir abonando a cambiar estas realidades muchísimas gracias ahorita que terminemos tienen su constancia respectiva en el correo y pues si hubiera alguna otra aportación aprovechando que tenemos cinco minutos adelante Jessica tiene la palabra ah no me equivoqué le puso unas manitas de aplauso muy bien gracias si no hubiera alguna otra pregunta doctora Josefina adelante si me permiten pues felicitar al doctor Jason y a la doctora Arcadio por esta ponencia por estas reflexiones que nos dieron esta mañana sin duda me uno a las felicitaciones agradecerles la participación en esta tercera emisión del Congreso de Educación y Desarrollo Profesional Docente creo que todas y todos estamos de acuerdo en que si bien la pandemia nos ha dejado graves estragos pues también tenemos estos beneficios de poder convivir y de unirnos desde diferentes partes del planeta nos quedamos con la reflexión muy importante de lo que están haciendo porque en México vivimos un escenario de violencia y este nuestros niños nuestros jóvenes están expuestos a muchas de estas situaciones vulnerables que se están volviendo tan vulnerables y bueno aquí la educación es donde tiene un papel muy importante entonces pues agradecerles a nuestros conferencistas magistrales y también a la doctora Norma y a la doctora Marisol por esta atinada conferencia que nos hicieron favor de gestionar esta mañana en el marco de las palabras de nuestra coordinadora general de este congreso despedimos esta primera conferencia siguen las felicitaciones en el chat y en el face se las daremos a conocer gracias buenos días todavía vamos por un cafecito y regresamos a las mesas de trabajo muy amables muchísimas gracias por escucharnos y bueno darnos este honor de abrir este maravilloso espacio muy amables vale muchísimas gracias y por el espacio y estaremos aquí en comunicación pienso que este tipo de pasos no se pueden perder muchas gracias el honor es todo nuestro continuamos gracias Gracias.